Todo en reemplazo esta semana de Carlos Ochoa, director nacional de Noticias, quien se encuentra de unas merecidas vacaciones. En Quito está Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral. Vamos a andar sobre el tema, reportaje que ya lo veíamos hace pocos minutos. Señor Paredes, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en los estudios. Bueno, lo que falta ya, presidente, vicepresidente, como lo vimos, está evacuado, los resultados ya son oficiales. Se le va a entregar al presidente las credenciales ahora en este mes de abril para el 24 de mayo la posesión, si no me equivoco. Así es el calendario, ¿verdad? Sí, sí, muy buenos días. En primer lugar, quiero informarles que a partir del miércoles 3 de este mes empezamos ya la entrega de las credenciales en provincias. En el caso del día miércoles, las entregas de credenciales en Zamora, Chinchipe, el día jueves en Loja, día viernes en la provincia de Loro y provincia de Cotopaxi para los asambleístas provinciales, para el día sábado Galápagos, y el día lunes 8 tenemos a Soa y Santelén, Inbabura y Orellana, y el día martes 9 va a ser el evento principal aquí en Quito, la entrega de credenciales en el Teatro Nacional Sucre, para presidente, vicepresidente de la República, asambleístas tanto nacionales como del exterior y parlamentarios andinos. Y el miércoles 10 hasta el lunes 15, el resto de provincias, de acuerdo al calendario que hemos estipulado. O sea, es decir, hasta el 15 de abril, 15 de este mes que lo iniciamos hoy día, están entregados ya todos los resultados oficiales, credenciales, quienes van, ya nadie que por ahí todavía pelea un voto, que me quitaron, que no me quitaron, se acabó todo ese tema. Ya están evacuados todos, confirmados quienes van y confirmados los que no van también. Así es, así es. En todo caso, estamos ahora ya en los preparativos para las elecciones de febrero del 2014. Consideramos que una de las elecciones más grandes en la historia nacional. Febrero del 2014, ¿qué vamos a elegir los ecuatorianos? Estamos ya... Bueno, sí, sí, sí. En estas elecciones para el 2014, tenemos la elección, en primer lugar, de 221 alcaldes, 46 prefectos y viceprefectos, 552 concejales urbanos y 747 concejales rurales. Vocales de juntas parroquiales rurales, por definirse todavía en algunas parroquias, 4.080. Por lo tanto, vamos a tener 5.646 dignidades elegirse y total de dignidades elegirse con alternos 10.758. Súmele a eso un promedio 40, 50 organizaciones políticas que van a participar en estas elecciones. Un alto porcentaje son organizaciones políticas locales, sean cantonales, provinciales y algunas parroquiales. Por lo tanto, vamos a tener, calcule usted, póngale usted unos 60, 70 mil o más candidatos para estas elecciones de febrero del próximo año. Un nuevo reto para el Consejo Nacional Electoral. Sí. Realmente esta elección de presidentes y vicepresidentes y, por supuesto, también de asambleístas, el preámbulo realmente ahora en su administración del Consejo Nacional Electoral. Criticado por unos, aplaudido por otros, por supuesto, en este primer periodo en el que usted está a cargo. Así es, normal. Creemos que en todo el mundo hemos conversado con mandatarios, mejor dicho, con presidentes de organismos electorales de distintos lugares de la región, de África, de Asia, y obviamente que siempre, en todo proceso electoral, los órganos electorales son los puntos focales de los conflictos, de las discordias, pronto las disconformidades de quienes pierden. Pero en todo caso, lo que hemos demostrado hasta acá es la más amplia transparencia, pulcritud en el proceso electoral y, obviamente, siendo autocrítico, aceptando los errores marginales. Decimos marginales porque no sobrepasa el 2% a nivel nacional de las inconsistencias encontradas en los escrutinios. Ese sería su más grande error, el más grande error, no digo el suyo, del Consejo Nacional Electoral que usted representa en este comicio pasado. Sí, y además... Y le dio inconsistencias muy bajas, 2% como la de usted. Así es. Además, quiero señalar, y esto a la opinión pública nacional, a los ecuatorianas y ecuatorianas, que confíen en el Consejo Nacional Electoral, de que hicimos, dimos la palabra a todas las organizaciones electorales que vinieron en calidad de observadoras y observadores en el proceso electoral del 17. La promesa que hicimos es que el próximo año, en febrero del 2014, los delegados de las misiones electorales del exterior, comencemos con la OEA, con UNASUR, UNIORE, a nivel regional, vendrán casi los mismos integrantes del equipo a verificar que las observaciones y recomendaciones que dejaron plasmados en sus informes, sobre todo las recomendaciones para nosotros, Consejo Nacional Electoral del Ecuador, es un instrumento vinculante y mandatorio. Es decir, el próximo año no se observarán las fallas humanas que vimos en este año. Clarísimo el tema. ¿Cómo va la capacitación interna? Me dicen que ya van a iniciar la capacitación de las personas para el siguiente periodo electoral. Febrero del 2014, ya lo confirma usted. Sí, en primer lugar, y creo que es una premisa para ustedes, quisiera informar que hemos tenido en las últimas semanas y tenemos todavía una agenda muy complicada en este mes, para uno, estamos cerrando la evaluación de las elecciones del 17 de febrero. Hemos hecho todo un diagnóstico de los cuellos de botella, tantos en la plataforma tecnológica, en logística y operaciones, como en los procesos de capacitación que realizamos para estas elecciones. Y obviamente, una vez que hemos diagnosticado todos los cuellos de botella, las dificultades, los problemas evidenciados, tanto por nuestros equipos a nivel nacional, como por los observadores nacionales e internacionales, y hemos, a partir de esa base, hemos tomado toda una decisión de que la planificación, la planificación, estamos ya trabajando, la planificación de las elecciones del próximo año, corrija radicalmente todos los cuellos de botella, toda la falencia que observábamos en las elecciones del 17 de febrero. Es decir que vamos a superar estos problemas para el próximo año, ahora se han demorado alrededor de 40 días hasta entregar resultados. Normal. Vamos a hacerlo un poco más ágil, va a ser mucho antes la entrega de resultados. Siempre la entrega de resultados estará determinada por la voluntad de las organizaciones políticas. Cada vez que se dan resultados, por ley, y en el marco de la Constitución, las organizaciones políticas que se sientan afectadas, que crean que están siendo afectadas, tienen que aplicar los recursos. Y mientras se apliquen los recursos, mandatoriamente nosotros no podemos oficializar ningún resultado. Esa es la democracia. Domingo Pérez, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Presidente del Consejo Nacional Electoral, muy atentos para las elecciones. Y preparándonos a ecuatorianos, informarnos, son en febrero del 2014, para elegir alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, y otras dignidades seccionales. Febrero del 2014. Estamos de la ceja a los huellos. Vamos a una pausa. Gracias.